...que han sido venidos, y ahora que me da tu vida que la fábula me dice, que las cosas son muy claras que en cuenta por mal hablas hay palabras que no entiendo, yo a veces no me comprendo me tome casi parar esa palabra tan clara, tiene su significado y te lo voy a fijar cuando chaval en la tele, la serie de la pedalea del pequeño Sartamonte aquí cambian a su pobre, y en la noche de día el pequeño cambia a José y esa que fue instalada, moderna, esta mar peinada y nosotros les decimos vegetales, perrofiada un macho, una candela un chonelos mentirosos y una chanazo en la letra encantillarse, subirse un delicado, un bravo y un relato de regañino cuando me jamás quedé cuando me jamás quedé bajo negro por la tele tú dices, mira la haba pero ser una negrita con un cuerpo ya con guapa entonces sería una pava con los faraos en España con los faraos en España seamos una de las puertas del INE cada mañana en España que nuestro pueblo salte también por la tarde en la puerta de los perros ¡Gracias! ¡Gracias!